Gánate una camiseta del Real Madrid. Solamente tienes que recomendar en un comentario en Facebook, la página de la agencia Dos Soles, y automáticamente estarás participando. ¿Qué opciones buscará Barcelona en refuerzos para ganar la segunda etapa? Tras consagrarse campeón de la primera etapa por la Liga Ecuatoriana y obtener un cupo directo a la próxima Libertadores, el elenco amarillo buscará fortalecer su plantilla en posiciones donde ha carecido a lo largo de su campaña. Para de ese modo obtener el título de campeón directo, sin necesidad de jugar una hipotética final. Número 1. Fidel Martínez. En las últimas semanas ha tomado fuerza el nombre de Fidel como un posible retorno a Barcelona, tras su mal momento en el fútbol mexicano con el Querétaro. El exintegrante y goleador del Barcelona Sporting Club, tendría las intenciones de regresar al cuadro amarillo, equipo donde logró un título de Liga en 2020 siendo importante para su obtención. Y es por esto que el experimentado volante ecuatoriano de 32 años le dio el sí a su posible retorno al Barcelona. Martínez en su paso por el ídolo logró anotar 28 goles en 46 encuentros, además de ser el goleador de la Copa Libertadores en dicho año con 8 goles. Debido a su buen momento en Barcelona el jugador recibió ofertas importantes de clubes del exterior, además de ser llamado a las nóminas de la selección ecuatoriana. Dejando así a mitad de año al equipo torero para fichar por el Shanghai Shenhua de la Liga China, a cambio de 1.25 millones de dólares. Tras su breve paso por el fútbol chino donde solo anotó en una ocasión, se especuló en su regreso al fútbol ecuatoriano. Sin embargo en la temporada 2021 llega al Tijuana de México y posteriormente al Querétaro donde el jugador no pasa por un buen rendimiento. A pesar de esto, el extremo ecuatoriano dejó una buena imagen al club y la hinchada canaria, donde sería de agrado para su regreso al equipo amarillo. Número 2. John Jairo Sifuente. El actual goleador del Delfín de Manta, también es otro de los jugadores que entra en las opciones de Barcelona para la segunda mitad del torneo. Sifuente, quien lleva cuatro goles en la presente campaña con el cuadro cetáceo del Delfín, estaría en los planes para reforzar la delantera canaria tras el bajo rendimiento de sus delanteros. El degollador quien ya fue buscado por Barcelona en 2020 inclusive presentado como refuerzo, no logró disputar un partido debido a problemas económicos en el equipo en dicho año. Pero según medios nacionales estaría cerca de llegar nuevamente como posible fichaje para el torero, debido al poco porcentaje de gol del equipo. Recordemos que Sifuentes lleva 24 goles con Delfín desde su llegada en 2020, donde ha tenido presentaciones aceptables, inclusive siendo goleador en la temporada pasada con 17 tantos. Número 3. Joaquín Vergés. Una de las revelaciones de esta liga pro, es el extremo uruguayo de 30 años Joaquín Vergés, que milita en el Gualaseo Sporting Club. Vergés es uno de los máximos goleadores en esta primera mitad del certamen, teniendo nueve goles con los aviverdes, inclusive marcándole goles a los clubes del astillero con quien logró dos históricas victorias. Vergés que se caracteriza por ser un jugador fuerte y veloz, estaría también siendo pretendido por Liga de Quito y Aucas para la siguiente mitad de la Liga Pro. Quienes buscarán fichar al habilidoso volante charrúa que está siendo figura indiscutible con su equipo el Gualaseo. A esto también se sumó fechas atrás, que el equipo torero estaría interesado en contar con sus servicios por la baja a nivel futbolístico de sus extremos, queriendo potenciar el ataque canario y afrontar la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Dando el jugador pulgar arriba a los amarillos. Número 4. Jordan Rezabala. Y esta es la última opción tras el descarte de Yaner Corozo para llegar como refuerzo en la segunda etapa. El destacado mediocampista ofensivo del Guayaquil City, quien fue de los mejores en el cuadro albiceleste sería la otra opción que han tomado como posible refuerzo para la segunda etapa. Con una primera mitad interesante en el elenco citadino, Rezabala se destacó por su buen control y visión en el campo de juego, siendo un jugador técnico y con gran proyección. Hecho que despertó el interés del DT argentino Jorge Célico quien ya lo dirigió en la sub-20 de Ecuador, y estaría en conversaciones con la dirigencia para añadirlo al esquema táctico del plantel amarillo. Con esto Rezabala podría aportar mayor creación de juego a Barcelona, donde podría ser un aporte total para la delantera canaria. Recordemos de que Rezabala se encuentra cedido por parte del Tijuana de México, por lo que un hipotético préstamo tendría que llegarse a un acuerdo con el cuadro mexicano. Y estos han sido los nombres que han sonado para el ídolo del astillero. Cuéntanos en los comentarios, qué jugador debería llegar a Barcelona para la segunda etapa de la Liga Pro.